Andas diciendo que me traes de un ala Que cuando quieras me das mi patada Muy de colores como arco iris A mi se me hace que eres piris, wiris Ahora te sientes mal, ya no hayas que decir Ya no te queda mas que presumir Ahora te toca a ti irte lejos de aquí Y yo me quedo aquí que a todo dar Tu que pensabas que no me enterabas Que andas con otro mientras yo viajaba Nadie me dijo ahora si te pide Ya te volviste puro piris, wiris Ahora te sientes mal, ya no hayas que decir Ya no te queda mas que presumir Ahora te toca a ti irte lejos de aquí Y yo me quedo aquí que a todo dar Miris, 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 mamá Ahora te sientes mal, ya no hayas que decir Ya no te queda mas que presumir Ahora te toca a ti irte lejos de aquí Y yo me quedo aquí que a todo dar No, hombre, compadre ¡Qué amores, baby! ¡Qué amores, baby! ¡Qué amores, baby!